Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y ahora sí llegamos al episodio 99 de Leyendas Legendarias. Sí, nos falta uno para el centenario. El centenario. El centenario de la muerte. Sí. Güey, qué miedo. Hicimos algo 100 veces a propósito. Guau. Sí, y bien, y bien, y bien. Eh, mira, yo diría que el 99 de los 100 han sido bien recibidos. Sí, bueno. Gracias a ustedes. Así que sí, ya mero. Un episodio más. Pero el 99, obviamente, el precursor es un episodio que han estado esperando. Y es algo que lo guardé para dar así la venida. Sí, que de hecho yo también quiero darle, bueno, sí lo mencionas en el episodio, pero quiero mandarle un saludo, dar las gracias a Alicia Contreras. Y su feliz cumpleaños. Su feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Alicia. Sí, porque ella, este, digo, ya vieron el título del episodio, ya saben de quién se trata. Y ella fue el contacto de Badía allá en la mítica tierra de Colombia para recopilar información más de cerca. Muchas gracias, Alicia. Feliz cumpleaños. Y este. Sí, así que si creen que conocen todo lo que hay que conocer de gravito. Oh no, esto es leyendas legendarias. Alicia, un beso, un abrazo desde la ciudad cobaltosa. Y gracias, mil gracias por toda tu ayuda. Sí, los dejamos con el episodio 99 de Leyendas Legendarias. 99. 99. Atención. Los comentarios de Lolo vertidos en este programa son responsabilidad de la irresponsabilidad de los comentarios de... ¡Gracias! 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 Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a otro miércoles macabroso. Sí, señor. Episodio número 99. Y como siempre me acompaña a mi diestra, Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás? Chido. Me quedé pensando en que no acabamos de grabar el intro de este episodio. Sí, fíjate que yo le iba a decir, es el 98, güey, pero dije, no, se me hace que sea el 99. No, es el 99. Sí, no, más bien dijimos el intro que grabamos que salió la semana pasada mal. Mira, ok. Ahí lo arreglo, no te preocupes. ¡Upsi! Y a mi siniestra, el buen Mario Capistrán. ¿Cómo estás, Borré? Muy bien, muchas gracias, Joe. ¿Contento? ¿A gusto? Sí, muy bien. Vamos a hacer esto, espero que les guste. Es el último episodio antes del 100. ¡Yeah! Eso no significa absolutamente nada. No se maten. Hay dos asesinos en serie que han pasado a la infamia como los más prolíficos y sádicos que el mundo ha conocido. Uno de ellos ya lo conocimos, Pedro López, el monstruo de los Andes. El Manotas. El Manotas. Y en los mismos años que este monstruo aterrorizaba Perú, Ecuador y Colombia, una bestia estaba forjando su propia notoriedad. Hoy les voy a contar de Luis Alfredo Garavito. Órale. No sé si conoces a Garavito. Hasta no apodo para Luis Ardo. Ahorita que sepas de él, creo que no le va a gustar su apodo. Y quiero aprovechar para dar una de las fuentes más maravillosas que tuve. Fue directo de Colombia. Y me dieron un chorro de información. Y aparte coincide que hoy es el cumpleaños de Alicia. Ok. Que me ayudó. Entonces, le quiero mandar un feliz cumpleaños. Y muchas gracias por un chorro de información bien chida que me ayudó a conseguir, que no había conseguido en libros. Por Alicia. Por Alicia. Thank you. Salud. Pues bueno. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació el 25 de enero de 1957. ¿Era Capricornio, güey? No, ya no. Ya no era Capricornio, ¿eh? Ya cambió, ¿no? Bueno, en esa época sí era Capricornio todavía, güey. Ok. Creo que es la primera vez que... Es la primera vez que mencionamos el signo zodiacal de un asesino, güey. Me encanta. Te vas a encargar de... Eres sagitario, ¿verdad? Yo sí. Eso dicen los sagitarios. En el municipio de Génova, al sur del departamento de Quindio. Departamento es como un estado. Eso me lo explicó también Alicia cuando platiqué con ella. Yo le pregunté a Alicia. Ya cuando seguí escribiéndolo, dije, oye, ¿departamento es como municipio? Y mejor, no, es un estado. Alicia y su productor, cuando platiqué con ellos, porque me invitó Alicia a un video hace ya mucho, un buen rato, me explicaron eso porque también pregunté ahí, ¿el departamento de qué? Ah, es como un estado. Ah, ok. Ah, ya. Ya, ya lo entendí. En Colombia, que es conocida esta área por ser una región cafetalera y una zona que desde principios de siglo fue azotada fuertemente por las guerras y la violencia. Garavito era el hijo mayor de siete hermanos. Como es triste y frustrantemente común en los casos de los asesinos en serie, la madre de Garavito, Rosa Delia, estaba prácticamente ausente de su vida, mientras que su padre, Manuel Antonio Garavito, era un alcohólico que reaccionaba con violencia emocional y física contra toda su familia, al más mínimo pretexto. Además, comenzó a abusar sexualmente Garavito desde que él tenía seis años, pero su depravación no terminaba ahí. Para agregar insulto a la herida, su padre lo humillaba y aterrorizaba todas las noches durmiendo con él en su cama en lugar de en casa, en la cama con la esposa. Ay, güey. Ah, pinche culo, güey. Esto es horrible, güey. También la mamá. Si te duermes te va a meter el pito en la nación. Güey, no, qué pinche ojeta ese güey. Horrible, güey. Respirándole acá en la oreja, ¿no? A sus nueve años sufre de un ataque sexual por parte de su tío y decidió huir de su casa. No mames, también. Sí, ah, y también vecinos. El papá dejaba que vecinos abusaran sexualmente de él. Mira qué fácil. ¿Qué? Pues abusar de él, güey. Sí, o sea, es un lugar... Era como el monstruo de los andes, güey, también. O sea, todo el mundo abusaba sexualmente de él. Ah, sí, es cierto. Sí, su mamá nada más cerraba una cortina. Sí, y terminan convirtiéndose en el agresor, básicamente. What the fuck? El Harvey Dent le dice, ¿no? Un Harvey Dentismo se aventaron ahí. Se convivieron lo suficiente para convertirse en los villanos. Pues por ser una zona cafetalera... Cafetera. Cafetalera. Cafetalera, cafetera es donde hace su café. Conseguir trabajo, incluso para un niño de nueve años, no era difícil, sino era muy fácil agarrar un jale ahí. Póngase ahí a sacar el café de sus... ¿En qué crece el café? En la tierra. No, es que no son árboles, son como... Son... Biólogos de aquí, cabrones. Pues sí, a ver, güey. Bueno, puede ser un café hidropónico, ¿no? Puede ser... Y ahora resulta que... ¿Por qué será que conoces esa palabra, Mario Arturo? No, pues... Ya sé. Es un árbol. Pero si es un árbol, árbol, o sea, es que ya... Es planta, ¿no? No, grandote. O sea, es así como un arbustito. Ok. Llenó de cerezas y lo adentro. Sí, sí, adentro. Eso sí me lo sé, pero... No me acordaba si crecía así como con tronco ancho, como un árbol. No, no tanto. Era un tallo grande. Es tallo, ¿no? Es como mezquites. Imagínate un mezquitito así. Ok. Ahí sí me hubiste dicho esta, güey. Es por toda esa cátedra de... Que no sabemos absolutamente nada de dónde viene el café. Este... Yo nomás me lo tomo y... Sí. Muchos niños se acostumbraban a ir a ayudar a la pizca del café. Y Garavito fue uno de ellos. ¿Quién aparece entonces? Mejor, yo voy a pizcar en vez de que me pisquen a mí. ¡Jala! Y quien había dejado sus estudios después de cruzar el quinto de primaria. Ok. No se grabó. Llegó hasta quinto y ya. Cuando tenía 12 años, comenzó a tomar y para los 14 ya era un alcohólico. ¿A los cuánto empezó a tomar? 12. Órale. Y es junto, justo en una de estas pedas, que Garavito tuvo el catalizador que todo asesino en serio necesita para cruzar la línea de fantasía. A matar. O para empezar ya a pensar en estas cosas. Cuando tenía 15 años, estaba pisteando con varios amigos. Cuando uno de ellos decidió ir a orinar. Garavito, en su embriaguez, decidió seguirlo. Y aprovechando que su amigo estaba distraído, lo tiró contra el piso e intentó abusar sexualmente de él. Me preguntándole cuánto se entra la de mierda, ¿no? Así, clásico. La bocina es mía y mis pinches huevotes. Esas nalguitas son mías y mis pinches huevotes. Aprovechaba que su amigo estaba distraído, lo tira al piso e intenta abusar sexualmente de él, pero el amigo repelió el ataque y le puso una verguiza a Garavito. Este incidente marcó la vida del asesino en varias maneras. La primera fue que cruzó la línea de fantasía a acción. La segunda es que tuvo que abandonar el campo de café porque, aunque su amigo no acudió a la policía por el ataque, sí comenzó a correr la voz de que Garavito era, y citó, una marica, lo que causó que todos con los que trabajaban comenzaran a hostigarlo, hasta que finalmente se dio cuenta que no le gustaba lo que estaba pasando y se fue. Pero, con este ataque se dio cuenta que le gustaba la idea de controlar a otra persona, el sentimiento de poder que le dio el forzarse sobre alguien y aprendió que si quería lograr tener este poder que perdió cuando intentó atacar a alguien de su tamaño, entonces tendría que atacar a alguien que no podría defenderse. Niños. No. Ajá. Este sentimiento es común en asesinos en serie. Buscan compensar con el asesinato, lograr tener el control que nunca tuvieron en su vida. La mayoría de este tipo de ataques... La mayoría de la gente cuando pierde el control de su vida nada más desayunan, nieve, así helado, en pijama, por tercer día, así seguido, güey. O sea, no pierdes el control diciendo voy a matar niños. Ah, no, claro que nos está hablando de los asesinos en serie. Ok. Pero sí, lo más importante es poder control. Es un tipo de asesino poder control, entonces quiere el poder. Pero como sabía que no podía con otras personas y no quería perderlo, entonces se empezó, dijo, niños. Y esto tiene que ver justamente con el abuso que sufrieron. Y aunque no todos los asesinos en serie sufrieron de algún tipo de abuso durante su infancia, estudios hechos en el 2005 atestiguan de que este es un gran catalizador en la creación de un asesino múltiple. El estudio dividió el abuso en cuatro tipos. Físico, sexual, psicológico y abandono. Descubrieron que el 35% de todos los asesinos que estudiaron sufrieron alguno de estos abusos. De los que lo sufrieron, el 26 sufrió abuso sexual, el 50% abuso psicológico, el 18% abandono y solo el 2% declaró no haber sufrido absolutamente ningún tipo de abuso. Como Dummer. Ok. Otro dato interesante de este estudio es que descubrieron que la frecuencia de abuso que sufre un futuro asesino en serie no determina si se convierte en asesino organizado o desorganizado. O sea, lo abusaron dos o tres veces o cien, no afecta. Si se hizo un hijo la chingada, si se hizo un hijo la chingada. No es como que te dejan una tarjetita que les van perforando con cada abuso. No, es como que te dejan una tarjetita que les van perforando con cada abuso. De Blockbuster. No, cuando llegan los siete abusos ya me van a hacer organizar. No, güey, así no funciona. El tercer abuso es gratis. Lo que sí parece determinar es el tipo de abuso. Ya que se descubrió que los que sufrieron de abuso psicológico tienen que convertirse en asesinos organizados. Ok. Ajá. Porque antes de ser más control mental. Pues sí, es más control. Porque le estaban chingando la mente. Pero qué culero, porque eso quiere decir que de todos modos su mamá ganó. Sí. Cuando Garavito cumple 16 años, decide irse a Génova por el bullying y llegó al departamento del Valle de Cuaca, Cauca, donde consiguió trabajo cortando caña, porque esta ya es un área de caña. Este trabajo lo consiguió parte por necesidad, pero parte porque aprendió algo en los campos de café. Estos trabajos le dan acceso a niños de escasos recursos en situaciones vulnerables que, además de no poder defenderse, nadie extrañaría. Ok. Su fantasía estaba creciendo poco a poco, pero ya se estaba definiendo y solidificando. Pero se encontró con un problema al llegar a trabajar con la caña. A diferencia del café, la gran mayoría de los trabajadores de este rubro son de raza negra, 90%. Y resulta que Garavito, además de culero, es racista. Wow. Súper racista. O sea, buscaba niños que no estuvieran morenitos porque se le hacían feo. A lo mejor nomás era inseguro y dijo, no, igual la tienen más grande que yo. De hecho, incluso declaró que cuando leyó la autobiografía de Hitler, Mein Kampf, se sintió mal por el Führer porque se identificaba con él porque querían lo mismo. Respeto. Verga, güey, qué pedo. O sea, si ves a Garavito, es Don Ramón, pero más flaco. Y con más tendencias a homicidas. 100% más. Porque Don Ramón estuvo cerca, güey. O sea, también le gustaba. También le gustaba físicamente de niños, güey. Los golpeaba, les gritaba, pero nunca cruzó esa línea. No. Como debe ser. Y en lo que debe de ser una de las únicas veces en que el racismo salvó vidas, Garavito dejó los campos de caña y mejor comenzó a vender helados. Ok. Como se imaginarán, Garavito rápidamente se dio cuenta, o quizás lo planeó desde el principio, que un vendedor de helados atrae niños como una fogata atrae a los norteños. Ajá. Fue durante este periodo que cometió su primer atentado que lo llevó a cruzar la línea de no retorno. En una ocasión vio a un niño y decidió entrucharlo. Le regaló un helado de su carrito y se puso a observarlo. Después de un tiempo lo siguió hasta una tienda y le prometió... Sí, la chupa rico. Lo estaba pensando y dije, no, güey, no lo voy a decir, me lo voy a guardar, a ver si... No le dio una manzana a ver si la mordía bonito, ¿no? También besa rico, ¿no? Es un buen candidato. A ver, estás un nudo con el palito de la cereza. ¿Y no para qué, señor? Tú, tú. Hazlo. Le prometió otro helado gratis si lo acompañaba y esta vez le dijo que tenía aún más helados en otro lugar y que si lo acompañaba le daría todo el helado que quisiera. Garavito llevó a su víctima hasta un lote donde abusó sexualmente de él y durante su frenesí lujurioso le arrancó un pedazo de labio. Tiempo después que fue entrevistado por profesionales, le preguntaron que si se había tragado el labio. Por la forma en que contestó, se asume que lo más probable es que se haya comido el pedazo de carne. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Sí. No. ¿Qué? Ah, ok, ok, ok. Sí, o sea, fue por como contestó a la pregunta. ¿Cómo crees? Eran perfiladores. Y dijo no y luego volteó así ligeramente a la derecha y es un guiñón a una cámara imaginaria. Rompió la cuarta para... Aún así, Garavito todavía no era un asesino y dejó vivir al niño, pero esto iba a cambiar muy pronto. Por miedo del niño o desdén de las autoridades, Garavito nunca fue perseguido por este crimen y él siguió vendiendo helados en su carrito por las calles. En una ocasión, Garavito volvió a ver a su víctima y este hecho cambió su forma de actuar de ese día en adelante. Basándose en una enferma moral retorcida, Garavito decidió que al verle el miedo en la cara a su víctima cuando éste lo reconoció, que era algo que el niño no se merecía. Entonces, en su mente desquiciada, formuló una narrativa de autorredención donde se convenció a él mismo que cuando volviera a cometer sus atrocidades, lo más bondadoso sería terminar con la vida de las víctimas, ya que de esta manera ellos no tendrían que vivir con el estigma y dolor de haber sido abusado sexualmente. ¿Sabes qué estaría más bondadoso? No hacerles nada. ¡No hacerles nada! No, él era los voy a abusar y para que no sufran lo que yo sufrí cuando abusaron de mí, los voy a matar. Pero obviamente es la forma en que él se... Se justifica. Se justifica. El asesinato era gran parte de su necesidad. El fin justificó. Digo, yo también me he autojustificado pendejadas, pero todas tienen que ver con compras de Amazon, güey, ¿no? Es que sí lo voy a usar. Ey, ese endoscopio me ha servido un chorro. Ya van dos veces que he servido en la casa. ¿Qué has hecho? Revisar tubería. Ah, ok. No se acaban las mismas, güey. ¡Bien! ¿Ya estás aprendiendo? ¡Yeah! Lo peor es que sí lo he hecho en serio, güey. Sí, sí, sí. ¡Damn! En 19... ¿Cómo se ve, güey? Pues como si te vas a una cámara y lo puedes meter así... No, pero la tubería. ¿Oxidada y llena de cosas? No sé si tienes que ir al doctor. Pues... Ahí vas. En 1992, después de este incidente, Garavito decidió mudarse de nuevo. Esta vez a Jamundí. Y sería aquí donde cometería su primer asesinato. Mientras estaba tomando en un bar, vio pasar un niño. Y en ese momento decidió que ese niño, cuyo nombre nunca conoció, sería su primer víctima. Bueno, víctima de asesinato, porque ya tenía más. Lo llevó a un lote, lo tiró boca abajo contra el suelo y abusó sexualmente de él. Este sería su modus operandi con sus víctimas de espaldas. A pesar de ser un monstruo, no soportaba verles las caras. Después de abusar sexualmente de él, lo apuñaló en la espalda y glúteos y le mutiló los genitales con sus dientes. Es furia total. ¡Ah, cabrón! Al día siguiente, por eso le decían la bestia, o trivilín, porque estaba bien orejón. Pero al día siguiente, Garavito declaró que, y cito, cuando amaneció me sentía bien, pero al mirar que la ropa mía estaba sangrada, me dije, Dios mío, ¿qué fue lo que hice? Y entonces me puse a llorar. Cuando a los tres días apareció eso en la prensa, me sentí muy mal. Eso declaró. Chipócrita de mierda. Se pone peor. ¿Por qué tengo sangre en los pantalones? No, no me sale como aquí. Y por... Y por se sintió muy mal, se refiere a que huyó de nuevo a buscar un nuevo coto de cacería. Un dato importante de este primer asesinato es que, a diferencia de sus otras víctimas, este ataque fue totalmente desorganizado, como es común cuando un asesino en serie comienza. Pero Garavito afinaría sus técnicas con cada víctima. Comenzaría a cargar con cuerdas para amarrar a los niños. Este primero no lo amarró. que sería una de las formas junto con los nudos que usaba con la que se pudo conectar a muchas de las víctimas. Además de que empezó a usar disfraces. ¿Estás diciendo que con el nudo enlazaron los casos uno con el otro? ¿Salud? No, no. Nada más es un chiste súper estúpido. Es un buen pan. No, el problema es que... El problema es que como traes cubrebocas y no puedo ver la decepción completa en tu cara, güey. ¡No te estoy dando! No me estás dando esa satisfacción. Además de esto, también empezó a usar disfraces dependiendo del contexto. Entonces, por ejemplo, si se estaba haciendo pasar por alguien que necesitaba trabajo, se vestía como... El Dr. Simi. Sí. Y usaba disfraces por lo general que proyectaran una persona de confianza que ayudara a timar a los niños con más facilidad. Como, por ejemplo, era muy común que se disfrazara de sacerdote. Sorpresa para nadie se disfrazara de sacerdote, güey. No, todo chido. Yo iba a hacer el chiste cuando... Ah, sí, que van a pasar a usar niños. Ay, ¿cuándo se metió al seminario? Pero dije, no, está... Está muy bajo. Y dije, no, ya hemos hecho suficiente de eso. Pero mira. Ahí está. No, no puedes subir. La comedia como método social. Qué amurrido, güey. Sí. La necesidad de conseguir trabajo lo mantuvo moviéndose por distintas localidades de la zona, donde eventualmente conoció una mujer con la que se casó y tuvieron un hijo. No, mames. No, pero al estilo Bundy, Garabito es descrito como que se va muy bien con la esposa y el hijo, a pesar de que casi no estaba en casa. Pero dicen que sí, se enojaba fácilmente cuando andaba a pedo, pero no golpeaba a la esposa ni abusó del hijo ni nada. Esas cosas raras de asesinos en serio. Pues sí. Ahora bien, a diferencia de otros asesinos en serie con la notoriedad de Garabito, no se conocen muchos datos de este periodo. Y no fue hasta que comenzaron a aparecer los cuerpos a principios de los 90 de que la bestia mostró su existencia. Antes de esto, su vida era un misterio y quizás se hubiera mantenido de esta manera si no hubiera sido por el descubrimiento de dos cuerpos en febrero de 1998. No puedo hablar de Garabito sin antes explicar el contexto social en el que se desarrolló como asesino, ya que, como en muchos casos, el contexto social finge como un cómplice, y más aquí y en Colombia en estos tiempos. En este tiempo, Colombia seguía sufriendo de una guerra civil que forzó el desplazamiento de cientos de miles de personas, cientos de miles de muertes, y se calcula que 45 mil de estas muertes eran niños, y de los cuales 8 mil simplemente desaparecieron por completo. 8 mil niños no se sabe nada, no fueron víctimas de balazos ni nada, nomás desaparecieron. Pero no fue Garabito. No. Garabito fue un porcentaje considerable. De los 8 mil, sí es un porcentaje considerable. Ah, la madre, güey. Pero como está matando dentro de este contexto, pues nadie le ponía atención. Sí, es como... Era horrible. Y aparte había mucha pobreza, el desplazarte, había familias sin casa, había mucha gente en las calles. Entonces era el... ¿Cómo se llama donde haces bacterias? ¿El bacterólogo? El petri... Ajá, el petri dish. Bueno, era el cultivo perfecto para asesinos en serie y gente con violencia y todo. Las autoridades no se dan abasto. En sí, el... ¿Hasta cuándo duró la...? O sea, porque ¿cuándo empezó ese pedo de la guerrilla allá en Colombia? Como en los 50, ¿no? Fue... No mames tanto. O sea, hasta los 90... Hasta el 98, ¿no? Es que... Es que han habido varios... Sí, han habido varios periodos. Ah, ok, ok, ok. Ajá. En los 80 estaba lo del la FARC y todo eso. Sí. Y duró hasta los 2000, ¿no? Es cuando apenas hicieron ese tratado estúpido donde el gobierno les da dinero para que no maten. Para que no hagan su... Ajá. ¿Para que maten? Para que no maten, güey. Ah, qué chido. Pero entonces... Ah, tú no has matado todo mucho. Sí, tú es barro. Pero entonces tú puedes decir, este... Si eres un asesino en serie, en ese programa, puedes decir, ah, yo maté a 200 personas. Fue por ideología. Ah, ok, mijo, tome. Váyase a su casa y tome. El gobierno lo va a mantener al mes. Sí. No mames como los güeyes de caos del gabacho, güey. Igualito, güey. Sí. Pero entonces justamente en esto que estamos platicando, en este caos donde Garavito encontró sus campos de asesinato, ya que era fácil escoger víctimas entre los miles de niños desplazados, huérfanos y que estaban viviendo en la calle. Sino que sus cuerpos, si es que eran encontrados, eran simplemente contados como otra víctima más de la violencia general por la que se estaba pasando. sus primeras víctimas conocidas comenzaron a ser descubiertas en el 92. En esta primera etapa, Garavito dejaba los cuerpos en cualquier parte, generalmente en campos de cultivo o terrenos donde eran fácilmente encontrados y en muchos casos medio identificados. De hecho, nunca enterró a nadie y le valía madre. Pero antes era literal, ni siquiera intentaba... No los intentaba ocultar, fue ahí, ahí lo dejé... Sí, en lugares así, bien obvios. Pero porque no había ninguna repercusión si lo encontraban, güey. Fue hasta que se empezaron a juntar los cuerpos que ya empezó a... No los enterraba de todas maneras, pero ya buscaba mínimo lugares más donde pudieras volver una y otra vez. Ahorita va a llegar eso. Aún así, la policía no conectaba los crímenes como la obra de un solo agresor. Esto a pesar de que ya mostraban los principios de su modus operandi. En esta primera fase, Garavito abordaba a los niños, muchas veces haciéndose pasar por alguna figura de autoridad, como un maestro, un sacerdote o... Policía. O inclusive alguien que iba a dar ayuda así como de la ONU. A buen fetiche, ¿no? Así. Sí, sí. De sirvienta. Hola, niño. Soy una sirvienta. Como este Hitler en este... El Little Nicky. Una piña, güey. Convencía a los niños de seguirlo a un lugar remoto donde lo abusaba de ellos. Su segunda fase vino cuando el abuso sexual ya no era suficiente para saciar sus fantasías y comenzó a ser todavía más sádico en las torturas. Comenzó a cortarles el abdomen y eviscerarlos para luego estrangularlos y dejar sus cuerpos en el lugar donde se perpetuó el crimen. ¿Con sus vísceras? A decapitar... No, con cuerda. Ah, ok. Con cuerda. Pero les abría la panza, les hacía mil cosas. Según Garavito, su primer asesinato sucedió ese año en el municipio de Jamundí, como les había dicho. Y en sus propias palabras, durante su confesión dijo que, y citó, no sé quién era el niño, él pasó y yo estaba tomando en un bar mucha cerveza, me lo llevé de ahí cerquetas del pueblo, lo acaricié y luego lo maté. Así de... Lo acaricié. Qué manera tan estúpida de resumir todas las chingaderas que hizo el... Sí, entonces, este sentimiento lo repite una y otra vez. No se acordaban ni del nombre de los niños. No, no. Era nada más otra cosa que hacer ese día. Llegó a matar hasta uno o dos a la semana. Pero obviamente este sentimiento se le pasó rápidamente y ahora, cada vez con más experiencia en cómo matar una sociedad en medio de una guerra civil, millón y medio de personas desplazadas por lo mismo, un alto grado de pobreza y un sistema policíaco que no le seguiría la pista, se creó la tormenta perfecta para que Garavito le fuera posible elevar su juego macabro a grados que el mundo no había visto antes en este tipo de predadores. Al principio, Garavito no se preocupaba por esconder a las víctimas, como les había contado. Esto ya lo hizo después. Garavito nunca las enterró, lo que significaba que en varias ocasiones, cuando llevaba a su próxima víctima a su lugar de ejecución, los niños podían ver los cuerpos de los otros niños. ¿Se vuelve a donde mismo? Sí. Sí, llegaron a encontrar hasta 14 o más de 14 cuerpos en el mismo lugar. ¡Qué pedo, güey! Entonces, llevaban a los niños y los niños veían a los cadáveres, algunos ya en alto estado de composición. Y este ominoso avistamiento sería lo último... Descomposición, ¿no? Ah, sí, descomposición, perdón. Y este ominoso avistamiento sería lo último que estos pobres infantes verían antes de que Garavito los amarrara y los convirtiera en otro cuerpo más para su cementerio. ¡Oh, no mames! Borre, mínimo apila los cuerpos en Red Dead y los quema, güey. Este güey crema de verdad. Los decapito y luego ya los apuntó y los quemo, güey. Borre, no se puede decapitar con una pistola, güey. Les explotas la cabeza con la de... Con tu pistola. Es mi firma. Pero esto permitió que en algunos casos, cuando los cuerpos eran encontrados en relativamente poco tiempo, aún tenían suficiente tejido para poder determinar la causa de muerte. Los cuerpos mostraban evidencia de tortura. El periódico El País reportó que, y cito, todos los cadáveres han sido arrojados en lugares de cultivo agrícolas, fueron arrojados en el momento de la siembra y fueron descubiertos en el momento de la quema previa al corte. Ah, sí, mal. Los cadáveres muestran lesiones y cortaduras causadas por elementos cortocontundentes y arma blanca, que luego se descubriría que le gustaban usar desarmadores. Ah, no mames. ¿Ahora le tenía su arma favorita? Sí. Así como desmembramiento. Además, en las escenas del crimen se encontraban siempre botellas del mismo tiempo de brandy barato. Pedazos de tela y todas las desapariciones de los niños habían sucedido en promedio entre las 10 de la mañana y las 12 de la tarde, lo que indicaba que su muerte no había sido mucho tiempo después de esa hora. Durante su interrogatorio se descubrió que este horario era más que nada porque Garavito y cito le tenía miedo le tenía miedo a la oscuridad. No mames, güey. Así, a ver, niño, ya muérete porque ahorita se hace noche y sale el cucuy. Hay gente bien rara afuera, cabrón. No mames, qué pedo. No pasó mucho tiempo para que las autoridades comenzaran a descubrir cada vez más cuerpos. Las víctimas habían sido decapitadas en varias ocasiones. Se encontraban retazos de tela o cuerdas de nylon amarradas en sus cuellos, además de obvias marcas de tortura como marcas de mordidas en los glúteos, la nuca y los pezones, así como cortadas en los muslos, brazos y espalda que eran hechos para causar agonía y no para matarlo. Aún y con todas estas señales significativas de que el asesino era la misma persona, la policía no había conectado todos los crímenes. No los culpo en México, güey, ya no lo sabemos. Sí, es normal desafortunadamente en muchos lugares de Latinoamérica que... Pues, ah, mira, uno más ahí en la lista, tú nomás ponle un numerito más a las estadísticas y ya. Bueno, y vámonos a comer tamales. Gravito continuó con este modus operandi por cuatro años, completamente ignorado por las autoridades quienes no podían ser molestados en investigar las desapariciones de niños de escasos recursos o en unas ocasiones no tenían los recursos y no fue hasta 1997, en finales del 97, que ya empezaron a echarle ojo a, caray, algo está pasando aquí. Ok. De hecho, empezó con los cuerpos que les había mencionado de 1998. Ajá. Encuentran los cuerpos desnudos y atados de dos niños en las afueras del poblado de Genova. La policía aún no termina de revisar los primeros dos cuerpos cuando al día siguiente, a metros de la primera es en el crimen, encontraron un tercero. O sea, ya estaban investigando el área y luego regresaron a seguir investigando y ya había otro. Y ya había otro que tenía, con la diferencia que este estaba en peor estado de descomposición. O sea, este era más viejo. Y nomás no lo habían visto. Es que no mames, es la selva, güey. O sea, aunque sea un campo... Sí, está muy cabrón. Hay mucha vegetación. En una ocasión intentaron la policía de Colombia usar una técnica que usa Gran Bretaña donde hacen como cuadrículas. Sí, vamos a colonizar este pedo. Usan cuadrículas para ir por cuadrícula. Y ahora, no se pudo, güey, porque está hecho para los pastizales bonitos planos de Inglaterra. Sí. Tuvieron que la policía hacer los instrumentos que usan los indígenas de Colombia, que son especiales para la selva. Unas tipo os, ajá, tienen su nombre, para empezar a quitar la maleza y todo. Pero así de pelada puede estar así y a un lado había un cuerpo y no lo habías visto. No, mames. ¿Por la vegetación? Por la vegetación. Eso fue algo que también la naturaleza conspiró. Oye, ¿y el tufazo, güey, no llegaba? Porque pues está caliente si es selvático. Huele más. Sí, sí. El olor puede que sí. Son terrenos enormes. Pues sí, es cierto. Pero todo huele a café, güey. De repente huele a café con muerto, pero en muy raras ocasiones. Entonces, cuando encuentran este tercero... Andaban mormados, ¿verdad? Cuando encuentran este tercero, ahora sí no había duda de que estaban en un campo de asesinato y un cementerio clandestino, básicamente, de lo que probablemente era de un solo individuo. O sea, no recuerdo la probabilidad de que tres personas diferentes mataron a tres niños en el mismo lugar, casi de la misma manera, en tiempo separado. Pues mira, ahorita está muy de moda eso del co-living, güey. Mucha gente vive ahí juntos y todo. ¿Coke-killing? Ajá, el co-killing. Sale más vara, güey, no más renta en el mismo terreno, valdió todos, van y tienes sus cuerpos ahí, güey. Pagas menos renta, menos servicios. Oye, esa esquina de ayer era la mía, güey. Puedes quitar tus muslos. Lo pones en Airbnb, la verga, güey. Puedes limpiar tu escena del crimen, por favor. No soy organizado y luego vas a echar a perder aquí todo mi proceso. Sí. ¿Cuál sería el rumi que no lava los trastes? ¿Dónde está mi piche de esa armador, güey? Yo lo dejé aquí, güey. Sí, Jeffrey Dahmer es el que no lava los platos. Sí, güey. Pues todos los cuerpos mostraban el mismo modus operandi. Maniatados, decapitados, con obvias marcas de tortura, los genitales de los tres niños también habían sido cercenados y el amarro en los tres estaba hecho con el mismo tipo de nudo. Además, en ambas escenas del crimen encontraron botellas de coñac barato, un cuchillo y una botella de lubricante. Ah, severa. Sí. Los peritos también lograron conseguir material genético para poder hacer pruebas genéticas de ADN. Me gusta que material genético es una muy bonita... Semena. Un chingo de semen. Un chingo de mecos por todos lados. Recogimos poquito material genético. Se ve más bonito. A lo mejor de ahí viene, güey. Había tres mecos tirados con un chingo de mecos. Sí. Pero estas pruebas no se hicieron porque salía muy caro. Aún así, la forma en que murieron los niños, la prueba de que hubieron dos asesinatos idénticos en el mismo lugar separados por meses o años porque uno estaba teniendo descomposición diferente, dejó sin dudas a las autoridades de que estaban tratando con un asesino en serio. El problema es que justo ese mismo año otros dos depredadores estaban también acechando víctimas. Uno de ellos era Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de los cañaduzales, que fue sentenciado a 40 años de prisión por asesinato de más de 50 niños. Y de hecho está en la misma celda con Garavito. Terminaron en la misma celda. Intercambiando historias, ¿no? Tarjetitas de béisbol. Verga. Garavito se le hace pedo a a Manuel Octavio Bermúdez. Yo lo vi primero, pendejo, me lo quitaste. No, al contrario, se la riega porque él agarraba niños muy morenitos y Garavito se jacta de que él era puro pinche gropeo, carnal. Eso es lo que el pinche piloto de estos animales, güey. El otro era el monstruo de los Andes, Pedro Alonso López. Ahí andaba también matando al mismo tiempo o en las mismas zonas. O sea, entre los dos tuvieron más de 600 víctimas juntos, ¿no? Sí. Pero el perdido de este güey les daba uso, ¿no? O sea, ya que los había matado iba otra vez, güey. O sea, el de los Andes. El de los Andes iba a jugar con ellos un ratito con sus hijos. Vamos a ver qué tal ves ahorita. A la verga, güey. Espérate. O sea, no, eso es a lo que me refiero, lo que me refiero. Pinche, Lolo. Mínimo les daba uso, güey. O sea, de que no, no, pues que si te mató un chingo, no, güey, pero. O sea, como 300. Sí, pero bueno, ya, Ya te sacó, ya te sacó, Lolo, déjalo, déjalo, ya, suéltalo, suéltalo, güey. Haz la risa de trivilín, haz la risa de trivilín. Yo, yo, todo te arregló, todo te arregló. Sí, sí, güey. Ese mismo año, en noviembre, en la ciudad de Nacederos, se encontraron los cuerpos de 14 niños. Qué irónico, ¿no? De Nacederos, sí. Eran 14 niños entre los 8 y 14 años de edad, todos mostrando las ya conocidas marcas del modus operandi de Garavitu. Aún, y con toda esta evidencia, las autoridades no entretenían la idea de cómo es que los responsables podían ser, perdón, todavía entretenían ideas como que podrían ser los responsables, traficantes de órganos. Ok. O, nuestro chivo expatiorio favorito, un culto satánico, güey. Ah, güey. Obvio. Una teoría de investigación es que es un culto satánico. Hay tres niños aquí muertos, no tienen cabeza, no tienen genitales, probablemente fueron a venderlos o es un culto satánico. ¡Satanosa! Incluso, la policía duró un buen tiempo siguiendo y hostigando al poeta maldito y satanista Héctor Escobar Gutiérrez, que es bien conocido en Colombia. ¿Y es algo de Escobar, de Pablo? No. Ah, ok. No, no. Este, pero es mejor conocido como el Papa Negro. Era satanista, este, ateo, obviamente, pero la autoridad estuvo chinguele, chinguele, chinguele. Pero a pesar de todo lo que estaban haciendo, no estaban más cerca de atrapar a la bestia. Ahora bien, mientras todo esto estaba sucediendo, un detective, mi héroe personal, así me enamoré de este señor. ¿Tu Julio César Chávez? Sí, güey. Uno de los investigadores más chingones de los que he conocido en todas mis investigaciones. Y quien finalmente jugaría uno de los papeles fundamentales para atrapar a este monstruo, Aldemar Durán, mejor conocido como La Sombra. Porque decían que era la sombra del asesino, güey. Un buen apodo, güey. Sí, güey. Era como estuvo siempre detrás de todo. Le decían, estás tan obsesionado que eras la sombra del asesino, güey. Y qué bueno que le decían así, por eso y no por cuestiones raciales, porque he escuchado ese apodo como una cuestión racial. Lo rompiste. ¿Estás bien, José Antonio? Está bien. No, pero es que... A los que no vieron, me hizo reír y mi aliento aventó la cerveza. El micrófono también tiene espumita en frente, güey. Sí, güey. El micrófono tiene espuma. Ahí te encargo, eh. Perdón. Radio Escuchas. Ok. Y de hecho, si de alguien hay que acordarnos de esta historia, por favor no se les olvide el nombre, Aldemar Durán. Aldemar Durán. Sí, La Sombra. La Sombra. Durán tenía años investigando y siguiendo las pistas de Garavito. Inadvertidamente estaba dejando este que... Garavito, perdón. Inadvertidamente estaba dejando atrás. Sí, o sea, este güey nomás él le está dejando su cagadero y esto fue que... No le preocupaba ni siquiera esconder los cuerpos. Mientras investigaba un caso donde se descubrieron los cuerpos de tres niños asesinados en 1991, Durán comenzó a seguir la evidencia que él estaba seguro conectaba estos crímenes. O sea, Durán fue el que se vio y dijo esto es un pinche asesino en serio. Aquí hay algo. Esto está conectado. No solo con los que estaban sucediendo en su área, sino con muchos otros casos que estaban apareciendo en todo Colombia. Su instinto y buen trabajo policíaco no lo pudieron haber preparado para cuando descubrió el alcance de muertes que su teoría destaparía. Analizando casos desde los tres cuerpos encontrados en el 91 hasta casos en el 98. O sea, él desde el 91 ya estaba... Es perseverancia, güey. Sí, en el 98 que encuentran estos dos cuerpos más y empiezan a salir los otros cuerpos es donde Durán en chinga dijo verga, todo esto está conectado. Durán comenzó a encontrar el patrón que había estado ahí todo este tiempo y que conectaba por el momento aproximadamente 70 asesinatos. Pero este número iba a crecer rápidamente. A diferencia de los niños. Risa. Desde la posición de los cuerpos, el tipo de nudo que se había utilizado, fibras encontradas en las escenas, hasta las botellas de coñac barato, todo indicaba que era de una sola persona. Y con estos datos recopilados y una extensa investigación forense, se decidió al fin y la presión de Durán, obviamente, abrir con una investigación formal en la búsqueda de un solo hombre, un asesino en serio. Como la idea de un asesino en serio era bastante nueva en el mundo, especialmente también en Colombia, obviamente, Durán pidió ayuda al FBI para poder ir formando un perfil del victimario y de esta manera poder ir acercándose más a su captura. Porque él decía, Durán, ni sabemos con quién voy. Aquí no hay perfiladores, no hay psicólogos que hayan investigado esto. Entonces, luego se fue al FBI y está pasando esto. Y el FBI le, no mames, eres la sombra, güey. Ahí vamos, ahí vamos. Qué chido, güey. Ese apodo de la sombra. Está bien, vergas. No, este hombre... Es que pinche apodo el borre, la sombra, pinche apodo vergas. El 6 de febrero de 1999, en Palmira, se encontraron aún más cuerpos. Pero junto con ellos, se encontraron 13 piezas de evidencia que probarían ser intrínsecas en la identificación de Garavito. Carlos Hernán Herrera analizó los lentes, zapatos, ropa interior, incluso dinero que el asesino había dejado atrás. Y su licencia de conducir con todos sus datos. Oye, aquí está su licencia. No, no. Vamos a analizar el ADN. No, no, ahorita. Primero vamos a checar los zapatos. Soy la sombra, güey. Sí, un diario así. Yo soy Garavito y maté a estos aquí. Si encuentras este diario, regrésalo a calle número 1426. Es muy importante para mí. Sí, esto fue Carlos Hernán, era forense. Pero uno, lo primero que también pensó es que indicaba que lo más probable es que este tipo había sido descubierto durante su ataque y había tenido que correr. Fue saliendo corriendo cuerado. Con esta evidencia, Herrera pudo determinar, güey, este también es un chingón. Sí, le ponían nombre a sus calzones, ¿no? Su mamá le habían conseguido su nombre. Un garabitín. Con esta evidencia, Herrera pudo determinar que el asesino probablemente caminaba cojeando, ya que los zapatos mostraban un desgaste muy peculiar en el talón del pie derecho. Ok. Estaban desgastados de los lados. Diferente. Ah, ya, ok. Le fallaba un remo. De hecho, sí, pues lo que indica es que probablemente giraba sobre el talón cuando caminaba. Así que movía el pie así como apuntando. Ah, tenía el pie plano, entonces. Ahorita vamos a ver. No, no, así eso como que hacía. Lo pegaba el talón y yo lo giraba hacia enfrente. Y luego con el pie apuntando hacia afuera, talón y lo lo apuntaba hacia adentro. Y fue desgastando el... Punto es que cogeaba. Y cogía. Sí. Y esto indicaba que tenía en el pie derecho. Luego, pudo determinar que la altura del sospechoso iba a tener entre un metro sesenta y tres y un metro sesenta y siete. Y analizando los lentes, pudo determinar un rango de edad por el tipo de corrección que tenían. Ok. Porque era una corrección muy peculiar. Ah, qué cabrón eso, güey. Sí, no, o sea, Durán es mi héroe, pero fue un equipo bien cabrón que trabajó bien cabrón en todo Colombia. Este... También se dieron cuenta que estaban quemados del lado izquierdo los lentes y asumieron que el asesino debe haber sufrido quemaduras en ese lado del cuerpo y por como estaban dobladas las varillas de los lentes, también dijeron correctamente que este tipo debía estar súper orejón. Porque los dobló para... Tiene unas orejas peculiares y... Ah, güey, está orejón y está súper orejón. Ahora sí. ¿Puedes solicitar el trivili? ¿También tiene fisonomía estúpida este güey? Totalmente... Oye, Maxi... Con esta información, los detectives comenzaron a buscar en su base de datos de pedrastas conocidos que abarcaban 10 años hacia atrás. ¿Los pedrastas abarcaban 10 años para atrás? ¿O la base de datos? La base de datos. Porque supongo que si la tienes selección siempre la puedes filtrar por edades, ¿no? Después de revisar sus datos, descubrieron que eran como 5 mil posibles pederastas. Entonces, descartaron a todos los que estuvieran relacionados con ataques a niñas. Porque no había niñas. Entre ellos pudieron descartar a López. A López. López sí agarraba a López eran niñas. ¿Les eran puras niñas de López? No, sí, pero mataban niñas. Pero eran más niñas. Y Garavito es 100% niños. Esto los dejó con aproximadamente 1.500 sospechos. Luego, descartaron a los que eran menores de 42 por los lentes. Tengo puros macros y vi look-ups y la madre. Sí. Pero a mano, imagínate. Esto los dejó con 92 personas. Ya existía oficiar en los dos que era el 2000. Sí, ya eran 90 y... Sí, se había... Ah, ya eran 2000. Sí, cierto. Sí, cierto. Sí, cierto. De tomaras, está bien chido lo que hicieron. Luego, excluyeron a los que no estaban cerca del área donde se hicieron los asesinatos para nada, que se podía saber. Y a los que no estaban dentro del rango de estatura y esto les dejó 25 nombres nada más. Ok. Súper chola Holmes. Pero ya estaba gravito en esa base de datos. Sí. ¿Por qué? O sea, ya lo tenían como sospechoso de algo porque habías dicho que no habían tenido consecuencias. Ajá. perdón, no, todavía no estaban cerca de descubrir al asesino y mucho menos de saber dónde encontrarlo, pero ya tenían una lista de 25. No, perdón, no les había dicho, pero sí, Garavito estaba en una lista por otro ataque bien pendejo en una ciudad. Ahorita voy a llegar a eso justamente. Ok. Es que no lo dije aquí porque estaba como building it up, pero vamos a ver cómo es que terminó en esta lista justamente. Pues mientras tanto la sombra había formado un escuadrón de policías encubiertos que habían infiltrado el mundo de los indigentes para intentar conseguir información. Estos no se vistieron de niños y se fueron a un parque, ¿verdad? No, no, estos eran adultos nomás andaban ahí preguntando. Pues la escuelita de Jorge Ortiz de Pineda. Mándame más chaparrito, porfa, ¿no? Ponte estos shorts, toma esta mochila y una paleta. ¿Qué onda, cuantito en el violador? Sí, güey. Ay, güey, casi se ocupó esa mesa. Casi me ahogo. Ay, güey. Ya que era obvio que estos eran los terrenos de casería de Garabito. Ay, chivorra. Mientras que él estaba viajando por diferentes partes de Colombia, también, para seguir investigando casos que puedan estar conectados con el asesino. Y fue durante un viaje a Bogotá donde encontró un caso reportado en 1996 en la ciudad de Tunjao. En el expediente se describía el asesinato de un niño de 12 años llamado Renald Delgado. Durán inmediatamente reconoció el modus operandi de Garabito. Dentro del reporte encontró que el dueño de una tienda y varias prostitutas habían atestiguado haber visto a Renald con un hombre que cojeaba y que no era de la región antes de la desaparición. Además, el reporte incluía que este hombre había sido detenido e interrogado por su posible participación en el crimen, pero había sido dejado en libertad por la falta de evidencia. Durán desconocía este dato pero Garabito se había roto la pierna en un 7 o 8 de agosto en el 95 en Bogotá. Fue atendido en el hospital San Blas y cuando salió no pudo matar por cuestión de su incapacidad y solo se dedicó a pedir limosna para sobrevivir. Pero pidió incapacidad entre o sea que no puedo matar solo que me hico es que ya no me llegan los olores. Y de hecho fue este accidente el que por eso se frenó un rato en sus asesinatos y además le dio la cojeada y Garabito confesó sobre su pierna que y cito ya cuando le estaban preguntando pues el único problema mío es la pierna la tengo con platinos y tornillos en mi salud psíquica me considero bien nunca he tenido problemas psíquicos ¿Cómo no? Estás todo pendejo ¿no te das cuenta de que eres una mierda de persona? Aparte me da risa y dice problemas psíquicos es no poder levitar un vaso problemas psicológicos lo que tiene este animal lo que sí supo Durán durante esta investigación es que el hombre que había sido cuestionado se llamaba Luis Alfredo Garabito baste ahí fue ese güey es dentro del reporte la sombra también supo que Garabito era de Génova y que cuando lo arrestaron puso como su lugar de residencia Trujillo en ambos lugares se habían encontrado cuerpos ahora sí Durán estaba seguro que Garabito era el responsable y ahora el problema era encontrarlo y evidencias ¿no? ya sabían el nombre el pedo era encontrarlo Simón porque ya o sea perseguirlo no tanto encontrarlo era el pedo ya lo encontrabas y pues no es como que pudiera correr mucho pero pues saber dónde está en todo pinche Colombia que es enorme y Ecuador porque puedes viajar sin pedos entonces puede estar en cualquier lugar la sombra dio con el paradero de Esther Garabito una de las hermanas del asesino durante la interrogación le preguntó que si de casualidad Garabito no había dejado pertenencias personales en su casa obviamente ya estaba pensando como asesino pues este güey tiene que guardar trofeos güey tiene que tener algo y Esther le dijo que sí Durán se encontró con todo lo que le faltaba para quitarse de cualquier duda de que Garabito era el responsable una bolsa de prepucios o este güey o su hermano es un asesino o es un rabino ahí le digo un pedo al rato hay que hacer más pruebas Esther le entregó una bolsa y una caja con cuadernos y hojas llenas de datos que describían detalladamente no solo los lugares donde había matado sino que tenía descripciones de sus víctimas también contenía se va a un diario güey para acordarse mames pero por qué güey porque pierde la cuenta después de los 200 es que aparte también este o sea es como a nosotros se nos hace estúpido ¿no? pensarlo así pero acuérdate que ese güey ya no pensaba como persona regular hace mucho tiempo bueno sí o sea él no estaba pensando si algún día me encuentran esto voy a valer madre él no creía que lo fueran a atrapar él no sentía culpa por lo que hacía güey y aparte necesitan eso para poder revivir cuando no pueden matar lo necesitan para revivir es como antes que es como cuando te metes a ver tus fotos viejas en facebook ok si es como o sea los recuerdos de facebook que te parecen era el diario de ese güey ok pero los decidos en serie son sus trofeos güey no se pueden deshacer de ellos y la mayoría los agarran no la mayoría pero un chingo porque no se pueden deshacer de sus trofeos como las personas que hacen excel de los shows que se han subido como host con cuánto tiempo han hecho y cuántos chistes escribieron esa semana cuántos aplausos le dieron decibeles de aplausos es lo que pone y de hecho también ahí venía una foto de Garabito y por primera vez la sombra pudo ponerle un rostro a la bestia que estaba persiguiendo el Garabito además de todo esto como es común entre los asesinos en serie Garabito guardaba recortes de periódico de sus crímenes después declaró que coleccionaba los recortes porque y cito yo los guardaba con la finalidad de mostrarle a mi hijo la vida como estaba de horrible hijo de su chingada no mames oye mi hijo cuídese porque hay un pinche gente bien culera allá afuera mira encontraron unos niños muertos pinche ojete de mierda su álbum panini de sus recortes y todo no mames guiche loquito de mierda y luego aparte que culero porque si te pones a pensar a lo mejor algunas de sus víctimas todavía no aprendían a recortar les quitaba sus tijeras crayola punta de perico durán como comenzó a usar los datos que encontró en los cuadernos para conectar aún más asesinatos no resueltos con garabito y además encontró un recibo para un depósito a una mujer en pereira no lo hagas tú síguele cuando fueron con ella encontraron aún más diarios que describían sus viajes y fechorías del 94 al 97 junto con el mismo tipo de fibras y lubricantes que habían sido encontrados en la escena del crimen en escenas del crimen todo estaba listo y puesto para capturar a garabito lo único que necesitaba la sombra y todos los involucrados era que su gran trabajo policiaco coincidiera con un poquito de suerte y eso justamente sucedió el 22 de abril de 1999 a las 7 15 de la tarde la policía recibió una llamada del dueño de una tienda que les estaba reportando que un niño de nombre Iván había escapado de un hombre que intentó abusar sexualmente de él gracias a que un indigente se topó con la escena y le salvó la vida ah no mames que vergas sí güey la policía esperó a que llegara la madre de Iván y luego decidieron llevarse a los dos a la comisaría para levantar el reporte cuando iban en el camino Iván volteó por la ventana cuando iban en el camino sí viste papá número uno ya ya vas ya ya vas ya es el tercero que haces vas bien vas bien Iván volteó por la ventana y gritó es él ese es el hombre que quiso abusar de mí se iba garabito caminando como si nada en la calle la policía detuvo al hombre que el niño había señalado el hombre se identificó como bonifacio moreno liscado bonifacio sí y la policía lo arrestó de todas maneras ok cuando el fiscal haya se enteró del arresto decidió visitar al prisionero a pesar de que el nombre no coincidía con el hombre que estaban buscando y ya estaban buscando a gravito en cuanto haya lo vio y gracias al perfil hecho por todos investigadores no le quedó duda de que era gravito dijo cogea orejón es este güey después de conocer a la bestia en persona y seguro de que lo tenía ahí enfrente de él convocó una reunión con los investigadores que habían estado trabajando incluyendo a Aldemar Durán y le mostró una foto del supuesto bonifacio por fin la sombra pudo ver por primera vez la cara de la bestia que había estado casando todos estos años güey cómo se debe sentir güey la sombra contra la bestia suena a un título de película bien vergas sí o un buen cuento para niños para que se porten bien también un cuento cauteloso te voy a saber ese tío bien a gusto así de huevo conectando todos los puntos hasta ya verlo ahí ya lo arrestaron sí es es este güey terminé de armar un lego así bien contento güey qué vergas un lego que por lo general está este como espérate es el mío espérate sí era este que estaba más conectado ok ahí está se quedaron en legos sí iba a decir que como un lego que pues está apropiado para las edades de las víctimas sí de esos de 32 piezas todo el perfil que cuidadosamente habían construido coincidía la edad la estatura cojeaba el tipo de problema en los ojos incluso las quemaduras en su cuerpo que Durán había deducido que tendría del lado izquierdo ¿por qué se quemó? sí güey ¿por qué? no sé yo creo a la hora de correr no se sabe exactamente o yo no encontré el trato exacto pero la vez que salió corriendo se quemó en todo el brazo ya ves que lo hacían los campos ya es que queman los campos para que salga la malicia ¿cómo se llama? maleza la maleza la malicia él la traía adentro bien adentro tal vez puede ser que en una quema es donde le tocó y por eso tuvo que huir pero sí estaba quemado y culero pero había un problema a pesar de que tenían una montaña de evidencia aún había que conectarla con él de tal forma que legalmente no quedara duda de que Garavito era el culpable y para lograr esto de nuevo la sombra probaría a ser un increíble detective uno de los pioneros en perfilar y clasificar a los asesinos en serie Robert K. Ressler ustedes lo conocen como Bill Tench en Mindhunter dijo que y cito la mejor manera de atrapar a un asesino es pensar como uno y Duran hizo justamente eso conocía también a Garavito sin haberlo conocido de a deberas que dedujo que por su obsesiva naturaleza de guardar trofeos de sus asesinatos en la forma de sus diarios y recortes y que por el número de víctimas que había asesinado y no habían descubierto lo que habían descubierto en las maletas y cajas no era todo lo que Garavito tendría de trofeos y que por lo tanto debería de tener más detalles de otros asesinatos guardados en algún otro lugar siguiendo esta teoría convencieron a una amiga de Garavito la señora Humbar Toro que cooperara con las autoridades ella accedió y con un micrófono escondido entró a la cárcel a hablar con Garavito descubrieron que en efecto había mandado esconder otra bolsa con la esposa de uno de los internos con esta información pudieron dar con aún más material que lo implicaba con aún más asesinatos entre las cosas que fueron encontradas eran las fotos de sus víctimas les guardaba identificaciones de la escuela o de los anuarios que les recordara a los niños se las robaba más páginas de su diario y una nota en particular con marcas extrañas estaba como en código que cuando la descifraron se dieron cuenta de que era una lista con la cuenta de varias de sus víctimas en ciertos años otro dato poco conocido es que cuando los forenses revisaron la ropa de Garavito encontraron larvas de mosca adentro en las bolsas y así y aunque no se puede comprobar se asume y nosotros podemos asumir que esto indica que Garavito regresaba a sus cuerpos para practicar necrofilia por eso se le llenaba de larvas y el tío no se le pudo comprobar se sospechaba no fue algo que era necesario pero vamos a acordarnos de Garavito para siempre como aparte un necrofiliaco no me siento mal en hacer esa asunción asunción no en asumir eso en asumir eso pero aún con toda esta evidencia las autoridades colombianas no estaban satisfechas la naturaleza tan sádica de estos crímenes tenía que ser castigada con todo el peso de la ley y no iban a permitir que Garavito tuviera una oportunidad de salir libre para comprobar que los lentes encontrados en la escena del crimen en Palmira eran de Garavito hicieron que todos los presos se hicieran un examen de los ojos porque si se lo hacían nomás a él podría elegir examen de los ojos gratis vamos todos los prisioneros y así determinaron como zapato de cenicienta ¿no? ese fue y así determinaron que la prescripción de los lentes era precisamente para el tipo de aflicción que tenía Garavito en sus ojos además mientras les hacían el examen aprovecharon para tomar muestras de su cabello de su celda de la almohada y los usaron para comparar su ADN con el que fue encontrado en las escenas del crimen todo coincidió pero las autoridades aún no terminaban no mames son unos chingonzotes ya quiero ese sistema pero bueno no te creas es que yo siento como que más bien se la están picando un chingo estaban buscando la manera de que fuera de que no haya forma de que él diga arre arre toda la evidencia que se pueda así para remeterlo en el bote que no hay duda en el mundo yo pensé que era un pinche proceso burocrático muy cabrón no no era para que no hubiera posibilidad de que pudiera salvarse de que pudiera haber un pinche proceso burocrático esa bolsa no es mía la tenían ahí pero no es mía a ver comprueba que es mía y tus lentes me lo robaron mientras más le haces Simón ya y este además no terminaron utilizaron un programa que para ese tiempo era nuevo que se llama Link es un programa holandés de computadora que puede analizar hasta 5 millones de datos por segundo ok y lo que hace es que los compara para arrojar un porcentaje de probabilidad de que una persona esté involucrada o asociada a un crimen o de que crímenes estén conectados uno con el otro busca patrones y te dice esto es 60 por ciento de probabilidad que todos estos crímenes estén un pinche tinder pero para criminales pero de inteligencia artificial como el que van a usar en Japón ahora porque ya no la gente no coge ¿me viste eso? no en Japón tienen un problema ahorita real de que sus tasas de natalidad están muy bajas ¿por qué no cogen? porque la gente es una sociedad rara no ligan no salen no tienen dates ni nada entonces están haciendo el pinche anime está cabrón una inteligencia artificial para que los conecte es lo mismo acá pero con crímenes ya y en el caso de Garavito alimentaron en el programa todos los datos que tenían sobre sus paraderos conocidos trabajos hoteles donde se hospedó testimonios y crímenes el programa Link determinó que Garavito había estado en todos los lugares en donde se habían encontrado cuerpos no había duda alguna ya de que Garavito era culpable ahora sí ya aún así Garavito seguía insistiendo que era inocente no mames es que no hay poder más grande que la negación que la neta y aún después de un interrogatorio que duró nueve años años nueve horas la bestia con lágrimas en los ojos negó haber tenido algo que ver con los asesinatos además cuando le preguntaron de cómo era su vida sexual durante este interrogatorio dijo que y cito pues cómo le explicaré lo normal sin dejarme llevar por desbordamientos lo quería Calimba señor oficial ni más ni menos sin salirme de los límites y nunca y nunca he tenido relaciones homosexuales se lo metió así nomás ajá así de nadie te preguntó pero bueno gracias compa por compartir también agregó que nunca había pensado en suicidarse porque para qué si la vida es muy bonita sí este vato está en total desconecte y luego se ganó un tanque de guerra al ver que Garavito no iba a cooperar los fiscales decidieron sacar el as que tenían bajo su manga o mejor dicho la sombra que tenían bajo su manga The Shadow The Shadow Durán entrevistó a Garavito en privado y utilizando su gran habilidad como detective y la precisión de sus investigaciones la sombra comenzó a describirle a Garavito con lujo de detalle cómo quién qué traía puesto cómo mató a estos niños en tal ciudad a dónde se fue que todo por qué los mataba lo que sentía sí el confrontar a la bestia con sus crímenes y hacerlo revivirlos finalmente lo rompió y lloró después de 18 horas de interrogatorio Garavito comenzó a llorar y gritar y cito ¿por qué? ¿por qué? así gritaba en el video ¿neta? pero ¿por qué? hay un policía que lo está abrazando al final de cuentas todos estos son una bola de cobardes ¿sí? totalmente siempre siempre ¿cuántas ganas habrá tenido la sombra de nada más ponerle un chingadazo en la cara así cabrón tiene una cara muy que le quieres poner un putazo yo también pero no como de un besito empezó a llorar ¿por qué? y le pidió a Durán que por favor se detuviera y lo confesó a los crímenes y bueno le perdía vergüenza así tenía detente ando bien erecto ya ya me vine ya me vine sí fui yo sí fui yo ya pero obviamente después de confesar agregó que cuando mató a los niños estaba poseído por un espíritu maligno ah pinche madre sí pero no le hicieron exámenes psicológicos y todo y fue de no güey él mismo dijo ya no tengo ningún problema psíquico sí 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 seguro a ver levanta ese vaso ves no puedo no si estás bien entonces fue encontrado culpable de 138 de los 172 casos de homicidio que se le imputaron que abarcaron 59 pueblos y ciudades en Colombia pero el verdadero número de víctimas podría llegar a las 300 se sabe que deben ser como más cerca de las 300 ya que aparte de sus diarios y el tiempo que no se sabe nada de él también se cree que viajó a Ecuador hay varios crímenes en Ecuador por los que se les quiere imputar y este muchos de sus crímenes no han sido conectados a él la verdad muchos ni siquiera los van a encontrar en la selva y ese verga sigue vivo ahorita vas a ver encontrarlo culpable fue relativamente sencillo el problema se dio a la hora de sentenciarlo Garavito fue condenado a 1853 años de prisión pero después después de una reforma en el código penal en Colombia las condenas no se suman así que si matas a una persona o a 100 es lo mismo te robas una casa o 50 solo te pueden dar el máximo por uno de los crímenes ok ok sí fue lo mismo que pasó con López con López ajá sí con el monstruo de los Andes ajá y cuando Garavito fue sentenciado la pena máxima era de 40 años de hecho después de lo de a 40 años y tiene derecho a libertad condicional y todas esas cosas pero justo después del caso de Garavito se arregló se arregló la ley y si eres acusado de violación a menor no puedes tener beneficios como disminución de pena ni prisión domiciliaria ni nada de eso automáticamente pierdes pero esto fue después de Garavito ya no le tocó a Garavito pero por culpa no por culpa lo bueno de algo bueno que salió a Garavito fue eso se dieron cuenta de lo mal que estaba el sistema en esa manera pero por esta razón aunado a su buen comportamiento y que ayudó a la policía a llevarlos al lugar donde estaba el paradero de varios de los cuerpos que no habían encontrado la sentencia de Garavito se redujo a 32 años 3 meses y 20 días y cuando cumpla tres quintas partes de su condena puede solicitar la libertad condicional si esto sucede Garavito podría ser puesto en libertad tan pronto como este año o a más tarde en el 2023 no mames entonces está vivo el güey está super vivo y gordo se ve que la cárcel le fue bien si es que digo que está super vivo y entonces está así flumpy ya no trae su bigote y entonces todo esto depende de si pasa la decisión de concederle la libertad condicional por parte del juez primero de ejecución de penas de la cárcel de Valledupar que es donde se encuentra ahorita Garavito con el güey este de los cañaduzales pero hay esperanza en caso de que la ley decida perdonar a la bestia la fiscalía algún tiene otro as bajo su manga pensando en que esto podría pasar inteligentemente pruebas de crímenes cometidos por Garavito por los que no fue juzgado todavía los tienen en la distancia se le podría si todo falla ellos podrían llegar ah ¿sabes qué? te vamos a enjuiciar con esta nueva evidencia por este otro crimen ahí te van otros 40 años creo que quizás le pueden dar hasta 60 pero ya el punto es que ahí sí ya se muere a la verga sí porque lo que pasó con López fue que salió y luego ya no se supo de él o sea ajá pues dicen que se fue a una montaña ay pinche chisme de señora ¿no? pues y a final de cuentas ahorita está vivo se rasuró el bigote como les dije y tiene leucemia eso sí leucemia así que si absolutamente todo sale mal podemos cruzar los dedos de que el cáncer le dé la sentencia de muerte que el sistema penal no tuvo el poder de imponerle nomás hay que darle al guardia unos pinches quimios de agua ajá con poquito aire vámonos culero y de hecho donde aquí está el además lo más chingón es que a raíz de esto la sombra Durán hizo el sillín que es el no lo apunté el sillín es el servicio de inteligencia judicial nacional que entre varias cosas se especializa en encontrar asesinos en serie en encontrar patrones y atacar asesinos en serie Colombia mándenos eso a México por favor y también acá no eso ya lo mandan no pero si Durán aparte hizo eso investigan todo tipo de crimen obviamente es como más FBI donde tienen ahí esos especialistas en asesinos en serie entonces todavía sigue vivo también sillín ajá sillín ok que chido y todavía sigue vivo Durán si nos está escuchando chingas a tu madre Durán no Durán es la sombra el pinche el otro güey y ya te lo echaste encima te va a encontrar puta madre te vas a recibir una llamada te vas a decir no sé quién no sabes quién es no sabes dónde está no es más es la sombra no es sombra tú eres una chingonada una riadera una riadota ajá y esa fue la historia a ver o sea primero te echas encima a los fans del Boca o sea te quieres echar encima a toda Sudamérica yo no me eché a los fans del Boca simplemente le estaba diciendo el bien y el mal era así imagínate Maradona en el River y luego el mejor detectivo de Latinoamérica ya de una vez dije Pelé era un pendejo ya nos echamos a Sudamérica encima Pelé toma Viagra es lo que sé nosotros queriendo ver si cuando se pueda viajar otra vez vamos para allá y tú echándote a todo el mundo encima cabrón no pero ya dije que voy a ir con una playera al River a Argentina que diga Maradona a otra Maradona bien hecho eso es lo que necesitamos es que guacha güey el pedo es unir todo ese pedo y que sepan que somos humanos somos personas y gente que queremos el amor güey en vez de la violencia y que podemos divertirnos con peleas bonitas sin violencia como un partido como un partido de fútbol ya otra vez pero y le tengo que dar tu dirección a Durán no la sombra ya sabe donde vives es más es más cuando lo vea nada más voy a cerrar los ojos voy a recibirla ahora sí que me asegura que esa sombra que está atrás del tino es la sombra pero ya saben colombianos los que nos recordaban este caso o estaban muy chicos para él esténse pendientes porque ahorita mismo está discutiendo qué hacer legalmente para no dejar salir este es que debe haber este digo recursos hay un protocolo que siempre lleva a la justicia güey pero también para eso existen los jueces y los jueces tienen criterios o sea un juez puede usar este si un juez determina dentro de la ley que Garavito todavía es un peligro para la sociedad puede mandar a la verga todo lo demás pero ante la ley es difícil comprobar eso porque Garavito se la ha vivido haciendo pulseras no estoy mamando haciendo pulseritas estudió haciendo pulsería es un amor porque metes pero también en serie a la cárcel y no tiene víctimas y se va a aportar pero también tienen ahí ese plan B de la condena de que no le dieron todo el bulto sino le guardaron pero está bueno que tienen ese plan B pero lo ideal sería que no tuvieran que llegar a eso pues sí pero pues pinches leyes güey burocracia sí cambian y pues que se te metieron cuando la ley era de tal manera ajá y luego cambia pero ahorita cambió para bien pero ya no le tocó Garavito ajá sí entonces esperemos es que hay muchas lagunas dentro de la ley no te ven esos güeyes que les ponen que la o sea la pena de muerte güey y luego que los güeyes de repente se murieron y luego revivieron y luego fue así como que ah güey pero ahora qué por eso en Inglaterra la ley bueno cuando todavía ejecutaban vamos a ahorcar hasta que estés muerto porque antes es te vamos a ahorcar entonces si sobrevivías era ya cumplí mi condena que era que me ahorcaran ya me ahorqué entonces le cambiaron hasta que estés muerto por pinche paso de vergas pero sí güey pues es la historia de la bestia Garavito espero les haya gustado sí ya sabremos qué pedo ya nos tocaba otro asesino en serie saludo a son los más cabrones a Sebastián por ciento de Serialmente que también desde ella ajá y saludo a toda Colombia es hermoso a Licha tenemos que visitar sí ya Licha mil mil thank you por toda la información extra y pues nuestro podcast ha terminado podemos irnos a pistear esto fue palabra de Belcibo chao y esa fue la historia de Garavito la bestia espero les haya gustado con todos los datos extras estuvo bien chido aprender más y nos surgirá a Colombia sí pero pues pero sin Aragavito 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 es que ese es árabe Aragavito y pues hay que mantenernos pendientes de saber qué pasa con su situación fiscal a César no se les olvide nunca no puede salir ese animal de la cárcel jamás así es hablando de animales sabes que güey por eso nos pagan sabes que no hace daño a los animales ¿qué? Arctic Fox yes oh yeah yes sir les queremos dar las gracias a la gente de Arctic Fox por seguir creyendo nosotros ya casi 100 episodios y fueron de las primeras personas que dijeron sí están haciendo algo dale para que se pinten el pelo sí recuerden que pues pueden encontrar Arctic Fox en Sally y en Amazon dos presentaciones mediano y grande 100% vegano libre de crueldad animal libre de PPDs no maltrata el cabello también está el bleach para que te lo decolores y se agarre el chido y no pica la cabeza el bleach no pica la cabeza y nunca nos lo dan en el brief pero acuérdense que son colores vibrantes y bien chingonzotes y huele bien pinche rico huele delicioso huele bien delicioso necesitan meter eso en el paquete Arctic entonces los estoy diciendo Arctic Fox tintas para el cabello y un poquito más yes así hacen los Arctic Fox ojalá no nos quiten nunca ese jingle y pues este sí todo chido no ha pasado mucho que digamos pero salió una teoría de conspiración que tiene que ver un poquito con lo que o sea nada más me dio mucha risa pues se los mandé en el chat y la voy a leer por favor es una de las cosas más ridículas que he leído en mi vida no podemos este podemos confirmar que no fue Pati Navidad sí hasta ahorita podemos confirmar eso pero esta teoría en específico involucra a el ya no presidente de Estados Unidos a partir de sí cierto Barack Obama no el nuevo no el nuevo no presidente el que hoy fue su último día no no sé qué día es hoy sé que el 10 es el último día no o sea hoy es este lunes que estamos grabando esto pero hoy miércoles echaste a perder la ilusión por eso no dije días porque estaba pretendiendo que estábamos en miércoles mira si todo mundo este si no si no se quemó algo hoy otra vez ya inauguraron a Biden pero no sé si sabían la gente que sigue hay mucha gente que sigue a Trump que es muy conspiranoica pero que caen conspiraciones ya demasiado ridículas como esta en específico que este es un comment random y nada más dicen que Trump en realidad es este un agente doble demócrata que plantaron ahí desde hace mucho tiempo ahí te va ahí te va la evidencia antes de que se lanzara la presidencia estaba registrado como demócrata me están diciendo que se cambió de partido se cambió de partido hoy quién es eso no sé estamos en un país en donde eso no se ve nunca no nos hacen rebranding sí y así y luego también como el wey es de Nueva York que se la pasaba y que se la pasaba así era muy amigo de los Clintons de Bill y de Hillary y no era amigo de los Bushes ni de los Reagans que eran los republicanos ok y dice que sí sí hay fotos con Reagan y con los Bushes pero se la pasaba de par y con los Clintons ah ya las fotos que hay con Bush y con Reagan es por cuestiones de negocios no cuenta y luego dice que después de las elecciones del 2016 ocho personas del partido republicano fueron este arrestados o se declararon culpables por crímenes que Manafort Roger Stone entonces y este y dice porque todos de repente o sea porque ahorita que está Trump o sea como que arrestaron a esos ocho ahorita y a todos ahorita será porque ahorita se pasaron de vergas y porque será no sé no sé yo me estoy metiendo en la mentalidad de la persona que escribió este texto ok y luego dicen ah claro Trump les hizo un perdón o sea un perdón si es un perdón presidencial un perdón presidencial pero hasta después de que se fueron a la cárcel porque tenía que pasar entonces dice que como los perdonas antes de que se vayan a la cárcel no se puede güey creo que si se puede dar como un perdón pre ese güey va a cometer un crimen pero lo perdono desde antes de que lo cometa antes de que ni lo arresto y luego si viste al güey que lo estaban sometiendo y lo decía ¿por qué me tratan como negro? güey ¿qué pedo? en el aeropuerto ah en el aeropuerto ajá en el aeropuerto cuando se iba a regresar ajá porque ya los pusieron en la lista de que no puedes volar porque ya tienen antecedentes terroristas ajá exacto yo tuve que dejar de ver esos videos de esos güeyes que no dejaban entrar porque ya mi erección me doliaba era mi cosa favorita por toda la semana ver videos de gente que fue al capitolio y ahora no pueden volar es así una explosión sexual y hay otra cosa de lo que decían es de que la gente que fue al capitolio fueron invitados a Washington D.C. por Trump Trump les dijo vengan güey y les dijo ahí este vayan al capitolio yo voy a ir con ustedes el güey no fue con ellos y dice que todos ellos nada más están tratando de ser buenos soldados y terminaron marcados como terroristas y sufriendo estas cosas y luego todavía Trump dijo que lo que habían hecho estaba mal pues es que eso pasa cuando les caso un terrorista güey ahí también dicen que este otra prueba de que todo esto fue planeado por los demócratas hace un chingo de tiempo es de que desde que Trump ha sido el líder del partido republicano han perdido el control del congreso del senado de la casa blanca porque perdieron las elecciones esta vez entonces dicen que ahorita ya el partido está completamente destruido y si siguen apoyando a Trump para el 2022 que son las elecciones intermedias que siguen van a seguir hechos mierda entonces la teoría es de que como él siempre había querido ser actor por eso salió en Home Alone 2 y por eso tuvo su programa de reality de The Apprentice y por eso salió en la lucha libre en mi pequeña pandilla donde sale alfalfa y esto ajá que como siempre había querido ser actor por eso aceptó este pedo güey porque era el papel de una vida güey o sea es un deep state agent así infiltrado que se planeó desde hace 40 años casi sí güey este plan lleva un chingo o sea es de así vamos a esperar hasta que Estados Unidos tenga un presidente negro y luego saliendo ese presidente negro es donde vamos a inyectar a nuestro agente secreto que hemos estado plan ya conoce a Macaulay Culkin él no sabe qué pedo güey él no sabe qué pedo él nos va a ayudar a hacer pendeja a toda esta gente estaría bien chido que ahora que Biden llegue a la presidencia porque es una teoría que yo tuve al principio güey que Biden es un acrónimo o unas siglas y que se quite una máscara y diga mi nombre es Sorreal es Usamas ¿me recuerdan? oh no güey chido güey porque nunca encontraron el cuerpo güey ¿nunca encontraron el cuerpo? no solo no lo encontraron se supone que lo tiraron al mar sin avisarle a nadie ajá porque eso es la lo más feo que le puedes hacer ajá a una persona terrorista pues lo pudieran haber o sea digo si era musulmán extremo lo pudieran haber envuelto en tocino güey y hubiera sido lo peor que hubiera pasado y delicioso ajá pero ese es el grado de o sea lo estamos platicando hace rato de que cuando tú ya tienes una o sea crees que tienes una respuesta o quieres una teoría que está que ya ya quieres ya tienes perdón como tú en tu cabeza cuál es el resultado final ajá y trabajas como hacia atrás ajá vas a tratar de decir cualquier cosa para que se cumpla entonces cuando recibes una respuesta que no va de acuerdo a lo que tú crees dices sabes que esto no me están mintiendo me tengo que ir más atrás a buscar la verdad y este güey se fue tan atrás que se metió la cabeza en su propio ano que llegó a la a la segunda peor película de Home Alone ajá porque hay peores porque hubo 3 y 4 sí 3 y 4 ya hay 5 sin Macaulay ajá ajá pero ese es la ese es el grado de conspiraciones lo más cabrón es de que o sea después de que pasó todo este pedo del Capitolio la gente estaba o sea los de la extrema derecha están diciendo es que esos güeyes todos plantó la extrema izquierda en realidad son agentes de la extrema izquierda pero todos esos güeyes están ofendidos de que no pendejoneta yo sí soy de derecha güey porque ahora me estás negando o sea éramos amigos en Parler y tenemos un grupo de Facebook secreto güey o sea está bien verga porque es como decir que cuando pierde tu equipo favorito de deporte ah es que esos jugadores los metieron desde hace 20 años para que valieran verga en el mundial yeah y eso no se hace así se escucha gente como patina te pones a espiar a los otros equipos por a ver qué pedo con las jugadas desinflas balones sí güey claro esa es la forma esa es la forma honorable de ganar si te robas señales güey todo lo normal pero hay gente que creo que ya está queriendo estirar demasiado sus teorías sí a veces que tienes que aceptar que la cagaron la cagaron pasó algo increíblemente asqueroso y horrible y pues ahora hay que tratar de arreglarlo así es así pasa sí porque también luego sienten que el reconocer que estás equivocado no necesariamente está ligado con decir que eres pendejo o sea no es que yo siento que sí se siente mucha gente cuando pasa algo que que no que sienten que ellos estaban mal los hace sentirse como que entonces soy un pendejo y pues no todos hemos querido cosas que luego no son ciertas alguien te dijo te amo le creíste no eres pendejo fuiste víctima de circunstancias desafortunadas no pasa nada ya deja de estar pisteando solo en miércoles a las 4 de la mañana y ve a trampar morras o vatos y en la política y los deportes así es o sea es difícil se sienten como responsables y es así que no votaste por alguien o le ibas a un equipo bueno en el pinche Cruz Azul sí güey ahí sí güey ahí sí el punto es que no es tu culpa absolutamente nada de esto y puedes decir la regó en esto esto estuvo mal pero vamos a seguir hay que seguir no 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 fue culpa pero eso fue este sí güey o sea Macaulay Culkin le dio sueños a Trump de la farándula aparte si era bueno pues le dijo para donde estaba donde él quería ir sí güey se portó chido bien le puede haber dicho es para allá y llevarlo con Epstein o sea no güey lo llevó a donde tenía que ir güey y Macaulay Culkin era un niño bonito güey es un niño bonito pregunta de Michael Jackson cambiando un poquito de tema vieron que van a hacer un remake de Home Alone y que hay una petición para que vuelvan a poner Macaulay Culkin el principal actuando como niño y que nadie más diga nada eso sería el mejor remake güey el chavo de Locho estuvo un chingo de tiempo largo sí se vale pero en fin esa es la teoría de conspiración y ahora Kiko va a ser presidente municipal de Querétaro ah sí güey oye llegó a saludar a una vecindad como ¿qué dice la chusma? todavía se pone su gorrito la última foto que vi es de él con su gorrito y me dio tristeza una tristeza interna muy fea que a esa edad tenga que ponerse ese gorrito yo tengo la teoría de que Kiko también otra teoría así fake de que ese güey es el Paul McCartney que desapareció en los Beatles al principio velo con atención lo sustituyeron lo sustituyeron era Kiko esa teoría si te la creo y lo que pasó fue que al doble al que ahora conocemos como Paul McCartney entre comillas le hicieron la bichectomía y le pusieron esos cachetes al otro Kiko y luego lo van a meter para infiltrar al partido para que no lo reconozcan eso es un pedo eso es lo que pasa cuando consumes tantas teorías de conspiración obviamente como ya lo hemos dicho antes si hay conspiraciones reales pero creer que un plan de décadas va a funcionar sin ningún problema y a la perfección es ridículo normalmente usar la teoría de conspiración para justificar algo que es más fácil decir estuvo en la verga está pasando una persona bien culera y puesta no va a funcionar navaja de Ockham siempre ajá y pues ya nomás quería comentar eso porque la neta y porque ya se fue Trump y por ejemplo puedo decir eso y no quiere decir que esté a favor de Biden es ya se fue Trump ajá si es ok ya se fue este pedo ahora hay que lidiar con lo que siga pero sabemos que ya lo que sabíamos que estaba culero ya se fue yes yo extraño Bush ajá al peor y pues sí eso es todo por esta pero si es que me dio mucha risa esa teoría sí está muy buena aprobada y que te lo diga un reptiliano es ya sí 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 aquí está el reptiliano destapando o sea el güey que estudió el comment ah no se está tú ya corta el gabe muchas gracias por escuchar otra vez la semana que entra es el episodio 100 va a haber sorpresas chidas esténse pendientes de las redes de leyendas vamos a hacer cosas padres para agradecerles que han estado 100 episodios ya con nosotros oh yes así que cuídense si no se han suscrito a YouTube por favor háganlo aunque no nos vean ahí nos ayudan muchísimo si no le han contado a alguien sobre la necrofilia y sus beneficios también háganselo por favor y los queremos y los amamos y nos escuchamos en el episodio número 100 de leyendas legendarias